La noticia que les tengo, ¿hace unos meses me preguntaste que se estaba embarazada? Pues sí, cada vez está más cerca el momento tan esperado por Martín y por mí. Tengo tres meses y medio, muy emocionada de poderlo compartir con todos ustedes. Pues es, el doctor me lo dijo, es un embarazo de alto riesgo, tiene que cuidarse. Parece ser que Jackie Bracamontes está embarazada por quinta ocasión. Una fotografía emociona a propios y extraños. Parece ser que ya viene el niño. Aunque Jackie Bracamontes había mencionado anteriormente que ya se había realizado una cirugía para no tener más bebés, sus fanáticos no caben de la emoción. Pues la actriz y conductora mexicana publicó una fotografía en redes sociales donde se le ve el vientre abultado. Algo que, como sabemos todas las mujeres, es de lo más normal por cuestiones hormonales de alguna enfermedad. O simplemente porque ese día amanecimos inflamadas. O tal vez porque sí comimos demasiados tacos. En la mencionada foto a Jackie Bracamontes, se le ve divina con un vestido largo y un top debajo. Pero la postura en la que se encuentra le hace ver el vientre algo abultado. Una de las fanáticas fue quien inició el rumor de que ella estaba embarazada. Y después le siguieron cientos y cientos de mensajes que no solamente la felicitaban por este supuesto quinto embarazo, sino que desearon que ahora sí llegara el varón. Recordemos que este siempre ha sido el deseo de la actriz y su esposo. Ellos siempre quisieron tener un hijo varón, pues durante su primer embarazo ella perdió a un niño. El comentario que después fue replicado en varias ocasiones por otras fans decía ¡Está embarazada de nuevo! ¡Muchísimas felicidades! Hasta el momento Jackie Bracamontes no ha tocado para nada el tema. Pero muchos aseguran que ella no está embarazada. Lo último que se supo de Jackie Bracamontes antes de la polémica de este supuesto embarazo fue las palabras de aliento que le dedicó a Lupita Jones. Luego de que esta fuera destituida en la dirección del certamen Miss Universo, Jackie le dijo a Lupita que la quería muchísimo, que siempre la ha respetado. Y admirado por tantos años de entrega al certamen. Ella incluso menciona que la considera su amiga, a pesar de que fue su alumna y parte de su equipo. Jackie dijo que tristemente ella no tiene el poder para decidir cómo se hacen las cosas, pero que la forma en la que sacaron a Lupita tal vez no fue la ideal. Jackie mencionó que incluso Lupita Jones está muy sacada de onda, pero que al final la quería mucho que le deseaba lo mejor. Y bien a la nueva administración. Yo sé que les puede generar mucha inquietud. Por más de una década, Jackie Bracamontes y Martín Fuentes han formado una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula. Sin embargo, durante todo este tiempo han tenido que tener varios obstáculos que han superado afortunadamente. A ver cómo educamos Martín y yo a las niñas, porque no, cinco y niñas. Algo que la pareja ha dejado muy en claro en redes sociales, es que para celebrar sus primeros 12 años de matrimonio, ellos se han mostrado muy agradecidos por absolutamente todo lo que han vivido juntos. Lo más importante es el saber poner límites, pero cada una de mis hijas son diferentes. A través de redes sociales, Jackie y Martín se dedican bellos mensajes de amor. Ellos compartieron también una serie de fotos y videos, en los que muestran parte de su celebración, en la que reunieron a un grupo selecto de amigos y familiares, con los que festejaron su gran amor. Entonces no puedes educarlas a todas al por igual, nosotros empezamos así. 12 años y contando. Ella mencionó que, al igual que en cualquier relación, hay altas y bajas, pero lo importante es que siempre ganen. Los buenos momentos, las risas y la paz. La guapa conductora se dejó ver, de lo más enamorada junto al piloto de carreras. Definitivamente una historia de amor digna de admirarse. Y aunque se dijo que Martín y Jackie se estaban divorciando, o que él le estaba poniendo el cuerno con otra persona, se han rumorado un sinfín de cosas acerca de esta relación. Sobre todo, porque se menciona que Martín sí o sí quiere todavía tener un niño varón. Por ahora no se ha dicho absolutamente nada acerca de este supuesto embarazo. O si en realidad Martín tiene ya una familia con otra persona, y Jackie simplemente está ahí para posar y aparentar. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que nos emocionamos? ¿O será que simplemente decimos, pues ya ni modo, hay para otra vida? ¿Acaso esto será cierto? ¿No será? Muchas personas aseguran que Jackie Bracamontes está embarazada, y que ahora sí, como dicen, van por el niño, va por el varoncito. Y es que a través de redes sociales, Jackie Bracamontes subió una fotografía, donde muchos dijeron, por supuesto, se ve hermosa, se ve fabulosa, que es esta foto, donde claro, la vemos preciosísima, divina, de pieza, cabeza. Pero muchos dijeron, como que aquí, como que aquí se ve medio la luz diferente, como que hay algo en esa foto. Después volvemos a pasar las fotografías y decimos, sí, se le ve una cinturita, claro, se le ve un cuerpazo, eso ni dudarlo, el maquillaje, el peinado, todo. Pero como que en esta parte, no sabemos si es por la pose, que está como que levantando la piernita para que una esté más adelante que otra, pero dicen que se le ve el vientre abultado. Y mientras más pasamos las fotos, ella, claro, se deja ver ya más rebelde, ya más, uuuh, viva la vida. Y siguen diciendo, algo se nota aquí. Y no se sabe, como muchos lo empezaron a analizar, si esto es por la tela del vestido, que como ven, parece como metálico, y que tal vez en algún momento donde se arruchó, como que hizo ese volumen. Pero qué casualidad que se vea en tres fotografías. Por si esta fotografía no fuera suficiente, tenemos otra. Claro que sí, Jackie Bracamontes es una de esas mujeres que nos comparte bastante de su vida. Vemos un perfil bastante, bastante activo. Y fue una de las publicaciones que hizo Jackie, donde también se muestra algo como que abultaría la pancita. Justamente la tenemos aquí. Esta foto que sí nos hace preguntarnos, ¿Acaso ya viene el bebé? ¿Acaso el chiquitín ya está aquí? Esta fotografía llama mucho la atención porque las personas dicen, no puede ser que ella esté como que así nada más, estirando la pancilla. Y pues es que esto, las personas dijeron, ahí se ve una panza de cuatro, cinco meses de embarazo. Incluso muchos hicieron énfasis en que sí, aquí estaría el traje de baño, lo que es el gusto. Y hasta aquí llega. Por eso ya en la fotografía como que se ve como que más... Algunos de los comentarios que se pueden leer en la fotografía dicen esto. Esta es una pancita de tres o cuatro meses de embarazo. Por ahí podemos ver otro que también dicen Baby Bump, o sea, la pancita de bebé. Por allá abajo hay otro que dice que sí se ve embarazada. De igual manera vemos, está embarazada, le siguen preguntando, siguen afirmando que ella pues sí está maravillosa, está muy bella. Y vemos comentarios como por ejemplo el de Brenda que dice, te veo y siempre te imagino embarazada. Por eso los cuatro embarazos. Las personas siguen ilusionadísimas de que Jackie esté embarazada. Y pues todo es gracias a esta fotografía donde pues sí, la gente dice es que claro que ella está embarazada. Aquí hay algo diferente que no habíamos visto en Jackie Bracamontes hace mucho, porque hace mucho que ya tuvo a sus hijas. Pero definitivamente las personas han dicho es que ya no puede ser. Jackie misma ha dicho que ella ya no puede tener más hijos porque se operó. Bueno, entonces dicen, ¿cómo es posible que ya fotografías nuevas como esta, como en la que sale con sus hijas, en esta, ya no salga esa baby bump, esa pancita de embarazo? Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Platíquenme aquí abajo en los comentarios. Absolutamente todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.